Hola mi gente, mi invitado del día de hoy, sí, estoy elegante porque es que él se merece toda esa elegancia, toda esa clase, toda esa ética, toda esa educación que tanto él refleja en sus publicaciones, en su carrera. Él es un gran ser humano de esos de los que siempre lleva en alto, muy alto, el nombre de su padre. Él es José Joel, hijo de José José. Y bueno, si vamos a hablar de esos, de los que te van a ayudar en tu vida, de los que te van a dar las herramientas, los recursos y el gran apoyo que tú necesitas en esos momentos, hablemos de Mayority. Mayority está ahí para ti. ¿Y de qué forma? Pues puedes ir a las páginas web Mayority.com o ve, descarga la aplicación de Mayority donde vas a encontrar todo lo que necesitas. Si quieres transferir dinero a México o hacer recargas telefónicas a Cuba, ellos tienen todo ahí para ti. Mis amigos de Mayority, como siempre, ellos, la primera membresía financiera hecha por migrantes y lo más importante, hecha para los migrantes. Bienvenido, José Joel, a 10 minutos con Coto. ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermano, muchísimas gracias. Te mando un abrazo virtual. Seguimos en pandemia, pero muy, muy contento de estar aquí contigo platicando con toda tu gente. No, hombre, la alegría es mía y el honor es mío finalmente conocerte por acá y poder charlar 10 minutos, los cuales tienen un gran objetivo, motivar a las nuevas generaciones a que luchen por sus sueños. Y tú que eres un gran guerrero con tanto talento, que viene de familia y demás, sé que vas a poder ayudar mucho. ¿Sabes qué? Vi hoy una foto. ¿Quién era ese? Ese soy yo. Me imagino aprendiendo a caminar, pero fíjate, aprendiendo a caminar con los ojos cerrados, que es más difícil, ¿eh? Es más difícil caminar con los ojos cerrados. Pero me imagino que tenías la mejor guía para poder caminar con esa seguridad sobre la vida. Yo te tengo que hacer la primera pregunta, y es relacionada a tu niñez o tu adolescencia. A pesar de que tú vienes de una familia de muchísimo talento, que la música viene en tu sangre, ¿dónde te decides a ser cantante? ¿Cuándo? Mira, yo, la verdad, como bien dices, tuve una infancia muy normal, dentro de toda la opulencia y fama, ¿no? De ser hijo de don José José y la señora Anel. Pero yo realmente de niño no me interesaba, no me llamaba la atención, sino hasta mi adolescencia, que ya empieza el gusanito, empieza la herencia. Y a través de la obra de Vaselina, ¿no? Que todos los que hacemos teatro hemos pasado en algún momento por esta maravillosa obra. Es que yo empiezo a descubrir el gusto por el escenario, por el público, por el aplauso. Empiezo a hacerme de muy buenos amigos que al día de hoy tengo todavía en mi vida. Entonces, hasta mis 12, 13 años que comienzo yo a trabajar en esto que ha sido teatro, que al día de hoy es lo que más me ha tocado hacer en mi carrera, es que realmente empiezo yo a adentrarme en esta profesión. Una vez que ya, vamos, que le agarraste el sabor a la adrenalina del escenario, porque el teatro obviamente es de las cosas más difíciles. Una vez que lo haces, no hay algo más que te llene que el teatro. Y obviamente, desde que eres un cantante estupendo, actúas, cantas, no hay nada que no puedas hacer. José, el momento más feliz de tu vida, ¿cuál sería? Definitivamente el nacimiento de mi nena. Hoy por hoy ya soy papá, acaba de cumplir ocho añitos, Francesca. La verdad es que es, muchas gracias, es indescritible. Cuando te ponen ese pedacito de carne en tus brazos y te dicen, pues ya es tuyo, la responsabilidad es tuya, adelante. Al día de hoy, gracias a Dios, tenemos una relación maravillosa. De hecho, ahorita la dejé en una fiestecita con amiguitas, vine a hacer el súper, regreso por ella. O sea, gracias a Dios, definitivamente el momento más bello que hoy me ha tocado vivir es el nacimiento de mi nena. Qué bueno. José, pensarían muchos que el hecho de ser hijo de una persona tan icónica y tan famoso a nivel mundial como es nuestro José José. Pensarían muchas personas que no, que es fácil, digamos, para los hijos emprender una carrera. Mi pregunta es, ¿encontraste obstáculos cuando decidiste de verdad tomarte en serio el cantar, el actuar? Fíjate que fue muy curioso porque, como te comento, yo comienzo mi carrera en teatro musical, lo cual mi papá nunca hizo. Mi papá era un gran cantante, intérprete, pero nunca fue de teatro. Entonces, eso me ayudó desde ese momento a separarme un poquito de la grandeza, de la responsabilidad de José José. Obviamente, conforme voy creciendo, pues estamos haciendo teatro musical, estamos cantando, estamos bailando la responsabilidad y la herencia. Ahí está. Y si bien no me ha costado trabajo por el gran cariño y amor que le tiene a mi papá, sí es esa responsabilidad. Te repito, en el momento que llegas, el que tiene que responder, el que tiene que presentarse, el que tiene que sacar la casta es uno. Qué bueno que traigas el apellido, qué bueno que traigas el currículum, pero a final de cuentas, pues es el talento, ¿no? Es tu preparación, son tus tablas lo que te consigue el personaje, lo que te consigue el papel, lo que hace que te subas a un escenario. Entonces, no ha sido una carga negativa, sí ha sido una carga, por supuesto, porque es una responsabilidad maravillosa, como bien dices, ser, pues, este hijo de quien me tocó ser. Gracias a Dios por eso. Y me imagino que en ese camino, en la búsqueda de tus propios sueños, te encontraste con algunos sacrificios. ¿Recuerdas alguno en particular que tuviste que hacer en orden de decir, esto es lo que yo quiero, quiero cumplir mis sueños? ¿Cuál fue ese sacrificio? Pues mira, como sacrificio realmente no, sí hay cosas que debes de dejar de hacer, ¿no? De repente, me acuerdo cuando la obra del fantasma de la ópera, que fue un highlight maravilloso dentro de mi carrera, pues tienes que dejar un poquito la fiesta, las desveladas, ¿no? Es desde la bohemia, por así decirlo, porque, bueno, pues el personaje, la obra, te pide descanso, te pide estar listo para lo que venga. Entonces, pero un sacrificio así, certero, que diga, tuve que dejar. No, 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 la verdad es que he llevado mi carrera de una manera muy estable, muy despacito, inclusive, si así lo quieren ver, pero eso me ha permitido disfrutar otras partes de mi vida. En efecto, así mismo es, si eres una persona que disfrutas mucho tu familia también, eso es muy importante. Así es. O ser humano más allá, porque existe el gran artista y el ser humano, y la idea a veces es encontrar un buen balance entre ambos, donde puedas disfrutar la vida. Exactamente. ¿En qué crees, José Joel? ¿En la suerte? ¿En el talento? ¿O en el trabajo duro? ¿En una, en dos, en tres? Híjoles, yo creo que un poquito de todo, mi hermano. Fíjate que, bueno, primeramente en Dios. Gracias a Dios es que estamos aquí, es que estamos respirando, es que estamos dentro de este maravilloso día, pero sí definitivamente un poquito de suerte, un poquito de, este, ¿cuál fue el otro? De trabajo duro. Suerte, talento, trabajo duro. Y talento. Bueno, el talento yo creo que viene ya de la, cada uno, siento yo, trae un talento de por medio. Cada uno sabe, este, sabe conforme va creciendo, qué va haciendo con su vida. A mí me tocó ser cantante, me tocó ser actor, me tocó ser artista. Entonces, talento definitivamente, pero lo entiendo como parte de mi herencia, pero también de mi herencia divina, ¿sabes? O sea, si Dios, pues, decide otra cosa, pues yo hubiera sido doctor, arquitecto, qué sé yo. Me tocó ser cantante porque está el talento de por medio. La suerte, pues, siempre se maneja, ¿no? Como, pues, como esa, esa pizquita de sal en donde tienes que aventarla, pues, para ver si te quedas, si es tuyo el personaje, si no, si te quedas con el trabajo, ¿no? Por supuesto que hay un, un porcentaje de suerte. Y trabajo duro, trabajo duro que yo, este, también lo, lo, lo convierto, pues, en perseverancia, profesionalismo, persistencia y paciencia, ¿sabes? Mucha paciencia también dentro de esta carrera. Porque si no te toca, si no es para ti, bueno, vienen otras cosas, estás haciendo otras cosas. Mi papá decía, fíjate, y este, y es algo muy, muy certero, Pepe, ¿quieres ser famoso? Métete a un reality, encuérate, mata a alguien, ¿sabes? Pero, pero, ¿quieres ser artista? Prepárate. Y un artista bien preparado siempre va a tener algo que hacer, y ha sido, pues, algo con lo que yo siempre me he manejado, y al día de hoy siempre hemos tenido algo que hacer, gracias a Dios. Qué bueno, gracias, y gracias por ese gran consejo. En efecto, una persona con tanta sabiduría como el gran José José, que mediante tu persona me estés transmitiendo esto, y todas las personas que nos están viendo puedan aprender de eso, es un honor. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Fíjate que no, 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 no. Entiendo que todo lo que nos toca vivir es porque nos toca vivir, nos movamos, subamos o bajamos, nos toca vivir. Entonces, cuando entiendes eso de manera cristiana, y no quiero que se convierta en predicación y mucho menos, pero de manera cristiana eso te quita un gran peso de encima, porque entiendes que todo está en manos de Dios, que todo está dentro de un plan divino, en donde si lo entiendes, pues vas llevando tu vida de una manera menos agitada, con menos afanes, con menos situaciones en donde tengo que lograr o tengo que hacer, ¿no? O sea, si hoy me tocó vivir esto, en la noche, pues agradeces. Si de repente tuviste algún obstáculo a vencer y lo venciste, agradeces y de repente sigue el obstáculo para el día siguiente, pues lo pones en oración. Entonces, realmente no hay nada que yo te diga, híjole, me hubiera ido para acá o para allá. He tenido una vida muy, pero muy agradable, gracias a Dios. Qué bueno. En esta vida que tenemos, deberíamos de ser nosotros mismos los que siempre creemos, o en este caso, debería de ser uno el que siempre cree en uno mismo. Pero siempre hay una persona en tu vida que cree en ti más que tú mismo. ¿Quién ha creído siempre en ti? Mi madre. Definitivamente mi madre. Mi padre, obviamente, pero bueno, ya no está con nosotros. Pero mi papá siempre fue ese juez acérrimo, ¿sabes? Ese crítico acérrimo. Por ahí va la siguiente pregunta. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, esta primera, mi madre, al día de hoy, no, bueno, me eché unas porras. Ya amaneciste. ¡Ay, qué bonito amaneciste! ¡No, hombre, qué cosa! Ya me bañé. ¡Ay, qué bien te bañaste! ¿Sabes? O sea, siempre, siempre con unas porras maravillosas. Y se compaginaba muy bien, porque mi papá, te repito, pues era el juez de hierro. Entonces, sí, 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 pero a ver, aquí así, aquí asado. Entonces, hubo un muy buen balance dentro de mi educación, tanto personal como artística, por mis dos papás. Y se nota en el día a día la gran educación que tienes. Mira qué bonita foto tienes ahí, mi hermano. Qué bonita. Me encanta. De todas las que he podido ver, es una de las que más me gustó, el lenguaje corporal y demás. Y la siguiente pregunta va muy relacionada. Yo, que soy de Cuba, José José es un ídolo a nivel mundial, y en Cuba, para que te cuento. Mi papá, en paz descanse, le encantaba José José. De donde me voy a agarrar un poco para esta pregunta. Nosotros lo que hemos perdido es a nuestros padres. Hay algo que casi día a día tienes en tu mente, como la voz de él diciéndote algo. Un consejo pudiera ser, ¿qué es lo que día a día te dice a ti, José José? Tengo, mira, algo que me resuena siempre en mi cabeza es su risa. Era una persona muy risueña, tras bambalinas. En el escenario lo veíamos como una persona muy sobria, que cantaba divino, ¿sabes? Hacía su show. Pero como papá, como ser humano, siempre con el chiste, siempre cotorreando, siempre contento, siempre me acuerdo de su risa. Ese consejo que te comenté hace unos momentos, lo traigo muy presente, ¿sabes? La gran diferencia entre ser famoso y ser artista, por supuesto que sí. Y dentro de todo, pues siempre está ese cariño y ese respeto al público. Mi papá siempre fue mucho de su público, fue un artista muy honesto en ese sentido, que nos permitió convertirnos en esta familia romántica y bohemia, que al día de hoy, pues yo sigo teniendo y sigo alimentando a través de las redes, por supuesto que sí. Pero siempre está su risa de por medio, siempre está su carita risueña. Ahora que ya no está conmigo, cada vez que estoy vocalizando, cada vez que me subo a un escenario, cada vez que me toca hacer lo que me toca hacer artísticamente hablando, lo siento muy, muy presente, ¿sabes? Él sigue en ti, sin duda alguna, y en el gran talento que por naturaleza y por obra divina te toca también, porque eres un excelente cantante. Aunque me digas que te encanta el teatro, que te gusta actuar y todo, a mí me gusta como cantas. Muchas gracias, gracias. Impresionante lo que traes, hermano. Tengo unas palabras, cinco en particular. Te voy a mencionar las palabras y cuando te mencione cada una, me vas a decir la primera palabra que te viene a la mente, ¿ok? Ok. La primera es la más importante, sería amor. Familia. Perdón. Eh, divino. Risas. Risas, constantes. José José. Mi todo. Madre. También. José Joel. Balance. Balance. Precisamente eso es lo que yo trato de buscar, el balance en la vida de esas personas que están en lucha de sus sueños y que todavía no han logrado y se deprimen, entran en ansiedad. ¿Qué consejo les puedes dar, hermano? Mira, primeramente que entendamos que somos humanos, que definitivamente la perfección es de Dios, que tenemos que entender que así como tenemos días buenos, tenemos días malos. Y más aún si nos dedicamos a esta carrera, que es como cualquier otra carrera, es un sueldo más, yo así lo veo. La única diferencia es que somos públicos, somos figuras públicas. Entonces, cuando nos va bien o cuando nos llega a ir mal, se aumenta porque todo mundo opina, porque todo mundo se mete, porque todo mundo quiere estar y participar, lo cual agradecemos, por supuesto que sí, pero tenemos que estar conscientes que sigue siendo un trabajo, un trabajo en donde nosotros somos el producto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como el producto? Pues estar listos, estar siempre con las clases, ya sea si quieran cantar, actuar, bailar, qué sé yo, estar siempre listos con las clases de tap, con las vocalizaciones, con las actuaciones, con lo que se necesite para estar dentro de la pelea. Si están guapos, si están bonitos, si están chulas, pues eso ayuda definitivamente, pero al final del día, lo que sí les puedo decir es que el talento va por encima de todo, el profesionalismo va por encima de todo, el que lleguen a tiempo, el que tengan sus cosas listas, el que se aprendan lo que tienen que hacer. Eso, eso créanme que va mucho más allá de una cara bonita. Entonces, en definitiva, pues como consejo, mucho profesionalismo, como ya lo dije, mucha paciencia, porque esta carrera es de perseverancia, el que corre rápido, pues quizás llegue a una meta cercana, pero pues ahí se quedó, es de perseverancia, es de ir creciendo, es de seguir haciendo y de entender que de repente, pues hay cosas que nosotros queremos, pero no nos corresponden. Y lo que sí nos corresponde cuando lo tenemos, aprovecharlo al máximo. Qué buenas palabras, hermano. Oye, pero, pero excelente, de verdad, muchas gracias por ese consejo. Ahora yo quiero saber un poco de todas esas buenas producciones musicales que estás haciendo, de tus presentaciones. Me encontré algo, creo que es el 20 de la presentación. Cuéntame un poco, porque obviamente muchos de mis seguidores viven en la Ciudad de México y quisiera pues invitarlos a donde te puedan ver. Padrísimo, por supuesto, mira, estamos ahorita peleando con esto de la pandemia, mi hermano, pero parece ser que el espectáculo va, porque es un espectáculo presencial, obviamente con todas las normas de sanidad establecidas. No tendremos un lleno total, por lo mismo, ¿no? Este será un asiento sí, o dos asientos sí, dos no, qué sé yo, pero sí es presencial este 20 de noviembre en el Centro Coyoacán Centenario, aquí en México, este con la Big Band Jazz de México, que es un orquestón honor maravilloso, un homenaje muy merecido a mi señor padre, y otras sorpresas, como ustedes saben, mi espectáculo bohemio, pues trae cositas esparcidas, tanto mías como este de teatro musical, cosas en inglés, qué sé yo, pero el núcleo, por supuesto, es la riquísima música de mi padre, pero en esta ocasión, pues vamos este con, con el homenaje, con el, con la Big Band Jazz de México, 20 de noviembre, 8 de la noche, creo que dice ahí, no sé si 8, 8 y media, los esperamos, pero que lleguen desde las 8, si quieren, ah no, por supuesto que sí, hasta, este, hasta abajo de la, de la publicidad, viene, este, viene la, ay Dios mío, viene la, la cinta, donde pueden comprar los boletos a través de internet, entonces los esperamos, con todo gusto, claro que sí. Así mismo es, sabes, yo viví en México a dos calles de ahí, ¿cómo crees? oh mi hermano, pues qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Es un lugar maravilloso, y ya sabemos que están con todos los cuidados necesarios, para que todos, y el show está garantizado, que sé que va a ser un éxito, un éxito, con todos los clásicos del gran José José, en tu gran voz, en tu gran talento, más tu propio condimento, que sé que eres muy bueno en ese show, les estamos invitando a todos ustedes, muchas gracias José Joel, por tomarte el tiempo, por tomarte el cariño, por el respeto, por toda la profesionalidad, por todo lo bueno que nos das día a día, por la gran ética, la educación, y ese gran consejo de vida, que siempre tratas de transmitir en tus redes. Por supuesto que sí, te agradezco a ti el espacio, tu amistad, muchísimas gracias, síganos por favor a través de nuestras redes sociales, José Joel Oficial, nuestra música, que estamos también estrenando temas nuevos para ustedes, a través de Spotify, y todas las plataformas digitales, y mi hermano, pues qué te digo, muchísimas gracias a ti por el espacio, espero pronto vernos, ya para podernos dar un abrazo, después de toda esta situación, sigámonos cuidando, sigámonos con el cubrebocas, con nuestros geles y demás, y pronto, muy pronto, ya pasaremos esto. Un abrazo para ti, para toda tu gente, muchas, muchas gracias. El abrazo de regreso también para ti, esto ha sido José Joel, 10 minutos con Coto. Y así es, la vida se cuenta por la cantidad de momentos buenos, que tengamos día a día, yo por ejemplo, tuve un gran momento, bueno sí, la entrevista estuvo genial, pero el gran momento fue, cuando me tomé mi café, de Mallorca Organics, se me acabó, tengo que hacerme otro, pero ustedes saben, que pueden conseguirlo, en la página web, mallorcaorganics.com, te da el 25% de descuento, con el código ALDREAM25, Mallorca Organics, ya sabes, todo lo rico, lo delicioso, lo que sabe, como tiene que saber, oler y demás, es que lo orgánico, no tiene comparación, porque Mallorca, además tiene Chia Seeds, Quinoa Blanca, Quinoa Tricolor, frijoles, y todo el café que tú quieras, Dark Roast, Medium Roast, Light Roast, y todos los roasts, eso sí, el mejor café, lo más rico, ve, míralos, ve, busca, ve, aprovecha, ve, a Mayorgorganics.com, Añasta, 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 Gracias por ver el video.